Yo tengo un amorcito Que es mi consentida A ella le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la dese Que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro No me necesito Yo tengo un amorcito A ella le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la dese Que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Gracias por ver el video.